Hola mis queridos amigos, bienvenidos a otro video más, pues aquí estamos situados en la Rampla, pues obviamente en el río, ¿verdad? Decirles que vamos a tener una experiencia muy bonita, cosa que nunca se había visto, creo, que vamos a ir a pescar de noche, para que vean lo que nosotros hacemos para comer, porque va a dejar que hoy almorzamos unos ricos chacalinas. Estaban ricos, yo a la vez pasaba me voy a rendirnos, creo que hoy tampoco, pero la idea es que vamos a comer chacalinas. Si, así es, así que si usted no se quiere perder cada detalle, decirle que nos siga, vámonos. Vamos, vámonos. Vamos a ir a pescar, así es que tenemos suerte, vamos a comer los papás. Uy, no. Uy, no, ay, no. Así es, como les están contando, ¿verdad? De que eso, eso creo que nunca lo hayan visto, que ahora anduviéramos pescando tan de noche, y a la Rampla, ¡saltas! Caro, usted había pescado, ¿verdad? No. Ay, no le crees. ¿No? Pues sí, siempre iba a venir. Lastimosamente, solo nosotros con Caro vamos a ir. Yo agarró un, y mi hermano irá, irá, y por cierto, si nos asustan, pues. Yo en buen rioncito. Y Dios nos libre, ¿por qué? Uy, 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 uy. O sea, a mí ya se cayó aquí, me voy a acabar de eso. Si se cae, cae, no me voy a hacer. Claro, no moleste, lo que pasa es que... Cuando yo... Cuando pueda, o algo. Es que a mí me cuesta con una mano. Májale el papel. Ahí está. ¡Ay! Por cierto, decirle que Caro le tiene miedo a los ojos. Y bastante el miedo de que se haga así. Entonces me voy al agua porque... Me aburro de una barra. Ok. Tío. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Se la pongo nunca leo. Lastimosamente, con los poquitas andamos a Juan le dijimos, pero no se sabe si va a venir más adelante. Pero más adelante puede salir en los otros videos. Tal vez sí. Les queríamos enseñar cómo hacer las camufas que tanto les enseñamos, pero... ¿Quién sabe si agarremos? Yo agarro una, pero no me lo he dicho antes. Y es que... Hoy lo regó. Y bueno, ¿y quién sabe si no andamos más por eso? También, pero si no es más. Se nos olvidó. Tal y como ella está acostumbrada a venir a pescar, ¿también? Sí, sí. Una vez pasada que fuimos con la Yanny, pero si no agarro un pandejo agarro. Y la de atrás, sí. Mayormente nosotros venimos a pescar. Bueno, la mayoría viene a pescar de noche porque dicen que es la hora que los chacalines ya están dormidos. Y pues no, la verdad no somos los únicos que andamos aquí porque allá abajo andan otros hijos, niños. También, ¿me es Carlos? Sí, me es Carlos. ¿Te da huele? ¿Me da roncaros? No. Hay que tener cuidado porque es peligroso cuando se cae en la cunera de la cabeza. ¡Ay, hija! ¿Sí? Se me borra el sol, ¿entendés bien? ¿No? ¿Te da para la ciencia? Espera, que me traen un mosquito. Aquí, aquí asusta, mi Ricardo. No. ¿Sí? Aquí asusta. Hasta que ya empezamos a agarrar con el tiempo. No, si no es mentira. Ahí, 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 ahí. Ojo, ojo. Ojo. Lo agarré. Lo agarré. Mira, Carlos. Lo agarré. ¿El qué? Ay, no. ¿Quién anda a la balsa? No estoy durmándola. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Ya te abrí, la abrí, la abrí. Ya agarré uno, esa suerte, chero. Ya también ya agarré uno, ¿eh? Ya también. Más chiquito para agarrar. Es que te da para que ande ni el hombro acá. Si te... Oh, se dejó, se dejó. No lleve nada. Oh, oh, oh. Ah, ah. ¿Qué tienes? Oh. Que lo dije. Que agarré, güey. Ay, 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 ay. Oye. Ay, no, no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Lo agarró. Uh-huh. 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 Lo agarró, no lo agarró. Uh-huh. Ah, ahí está. ¿Lo agarré? Otro. ¡Yuh! Se me ha parecido ya más fuerte, yo. ¿Qué serás? ¿Por qué no la dañe? La verdad es que estoy admirada porque hay bastantes chacalines Hay peces que no hay Hay que ver a la... No, aquí no hay nada Casi masamente no pudiera salir aquí ¿Pero es algo? Agarra, agarra, agarra Yo ni los veo ¿Para qué no se le come? Para agarrarlo porque tiene... ¿Eh? Como podrán ver amigos hay bastantes, bastantes chacalines ¡Ay se me ponen! En los cuales pues... ¡Está bien! Ya Sí En los cuales pues... Nosotros pues se comen frutillos Pero al estar más grande se toman... ¡Se me cayó! ¡Jajaja! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Después se me lo pijinga! ¡Vaya aquí! ¡Vaya aquí! ¿Qué fue? ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Jajaja! ¿Vos vas a hacer? ¿Fue? ¡Se me fue! ¿Se le fue? ¡Sí! ¡Lámbecil con estos que hay aquí! ¡Llenamos la bolsa! ¡Un ojo! ¡Nos el escrecgaron! ¡Un o no ves! ¡Ahí recomendarle a los amigos! ¡Es que por favor ustedes no van a seller este anteridente! Porque se pueden rebalar... o algo así... Aquí está otra, aquí está otra a no, ¿no es el ajor? Arredra caro Yo dos me fueron allá Anduviera Juan Anduviera Juan Anduviera Juan ya le vamos a dejar bastante Anduvieramos bastante porque él puede Como no trajimos atarraya Para andar cuidando Es bonito andar pescando La verdad es que ahí Juan nos ha tratado de hembra Pero no, ha dado un macho detrás de cama Que a él no le gusta hablar Pero estoy llegando Más estos dos Gaby y mi hermano, vamos a tratarlo Ahí vienen aquellos A ver mi primo Aquí está Aquí está la pelina ¿A dónde? Aquí está Ahí está Ahí está Ahí está Hicimos hablar con madora Con Hay callados Hay callados Hay callados Hay callados Niños Hay callados Pero están Ah Mercedes Niños Hay lloradas Noo Sí que conces que despues les vamos a echar el sopón y va que hay una pregunta verdad que hay lámparas contra el agua no hay veces que meten debajo de agua con todo y lanza si voy a bajar se le escapan todos hay chanicas para bajar a mi torno ay que miedo ay mira de caro para que pueda agarrar un chacalín se agarra asi mire usted lo ve llega con las dos manos asi ve cuando ya lo tiene lo tapa y hasta tenes que yo lo hago con uno y lo voy agarrando no ve y que no como esta no es de esas por eso ustedes metanse la bola en la bolsa una morraja una morraja una morraja una morraja una morraja una morraja hay burritas que no me gusta agarrarlas porque tal vez tienen crías y eso es nominal asi mami asi es los amigos allí pues como pueden ver andamos agarrando bastantes chacalines caro la van a asustar espérame andamos agarrando bastantes mire podemos ver ya hay bastantes ahi ya habia venido para yo cuando veo bastantes y ando agarrando yo allí me quedo en el mismo poste pues si pues si usted no me deja avisar ya me voy de aqui te buscamos te buscamos con la cita te buscamos con la cita te buscamos con la cita ah lo mataste esta muy raro esta muy raro si asi es que cuantos que cuantos que cuantos que asi agarras los botellos asi de que los casen el aire asi ah que ya agarras ya agarras ya agarras las hermanas le escapan ya agarras ja 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 ah que que bonito caro tapo esta quieto las cita se le van a comer yo etaco no pueden ver yo te escaré ¡Ahhh! 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 ¡Recomendación! ¡Si le tienes miedo a los capos, no salga de tu casa! ¡Usted no me dijo nada! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo me lo quiero! ¡Cara, apúrese si no la suele veras! ¡Ahhh! ¡No moleste usted! ¡Otra vez a comerse con un pequeño conmigo! ¡Ay, no está acá! ¡Y si es que ellos como casi no hubieran en su casa, Karen! ¡Si yo conmigo puedo mirar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ahhh! Igual que la blomita que le hicimos a Cuba, ¿verdad? ¡Ah, sí! Pero es que es una cosa que de repente lo veas como yo ahorita ahí que... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué muy... ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Calla! ¡Ya sí que ellos viendo está! ¡De hecho! ¡Anda y chocan en el agua! ¡Qué bárbaros! ¡Ah! ¡Y chocan en el agua! ¡Ay! 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 un hueso de la horda caro, la van a asustar caro espere me honda, espere me mejor le va a pasar una historia de miedo no, nos sigamos pescando bien logramos mira, aquí hay un copalago y se va a lanzar que se va a lanzar mira para que venía la señora la voz venía la voz venía la voz y dicen que que venía la presencia y que se la llevó y ahora lleno ya de noche a las 12 de la noche hay muchos problemas no, pues yo les di oí lo que dije en las 13 de la noche que tal y lleno más antes nos vamos a ir adelante nos vamos a ir adelante nos vamos adelante y se la espera no, me va a ser muy amable esta vez será rechazada la oferta será rechazada la oferta y aquí no sé hay que los asistentes yo no me voy a ir al lado se apaga las luces a mi me molesto si me pierdo y me pierdo la piel de todo no, yo no, porque yo les conozco y sé de todo bueno, así es decirle a los amigos que aquí andamos agarrando los chacalines, burras y de todos los animalitos ya agarré como dos así que ya no me muero de hambre y aparte de todo la sorpresa del sapito que me viene a asustar así es, si ustedes no quieren quieren ver perdón quieren ver como dejó perdida la cara pues nos aprende el próximo video son bromas así que decirles que no se lo pierdan porque va a ser interesante nos vemos hasta el próximo próximo